... Tratar lo que es la extensión, longitud de segmentos, área de polígonos y volumen de poliedro sin utilizar números es complicado y él lo hace con lo que en matemáticas conocemos como el método. Y es lo que os voy a ilustrar hoy porque una manera maravillosa de entender los recortables son con las piezas de Oteiza. La longitud de segmentos no tiene ninguna historia, pues yo tengo dos segmentos, pues coloco uno sobre otro y ya puedo comparar así los tamaños, pero si yo quiero comparar en tamaños figuras que ya tienen dos dimensiones es más complicado y entonces a Euclides se le ocurrió una manera, a los matemáticos de la época de Euclides en el 300 a.C. se les ocurrió una manera que estas piezas de Oteiza ilustra muy bien y yo lo venía haciendo en el tren para no perder mucho tiempo aquí, lo cual ha sido muy gracioso porque tenía un ejecutivo con su ordenador que el pobre estaba estupefacto y yo le notaba que se iba a poner a caer más nervioso y va dejando su trabajo, en fin, no sé si lo habrá acabado. Pero si yo empiezo desde una tapa de lata, como es la izquierda, tengo un círculo, voy a hacer el segundo, para hacer el segundo no tengo más que coger mi círculo, lo parto en dos, le hago unas rajitas y las encajo. Ya tengo el segundo, de la misma manera puedo hacer esta de aquí haciendo un pequeño recorte y tengo el de abajo. La penúltima, a ver si te la encuentro, aquí está, esta penúltima de aquí abajo, pego el corte, lo engancho y aquí la tengo. Con un poquito más de complicación hacemos aquella de allí, pero aquí está, te aseguro que aunque no se vea muy bien, aquí la tenemos. Y notamos que hay una diferencia a la hora de hacerlas entre estas dos piezas y las demás. Y todas las demás he recortado y he doblado, mientras que en esta pieza segunda y en la tercera he tenido que enganchar dos piezas. Las piezas en las que no he tenido que enganchar ilustran lo que en matemáticas entendemos como variedad, que son formas continuas de la forma que sean, pero no hay cortar y pegar. Y pensamos que el universo va a tener una forma de variedad, va a tener un tipo de forma continua, no sabemos exactamente cómo, pero va a ser una de estas formas continuas que no está formada por trozos pegados, sino un único trozo o pieza continuada. Gracias.